La emisión está comenzando. Nuestro trabajo es desmitificar, desmitificar lo que son las opciones, lo que es el mercado de derivados y espero, bueno, espero conseguirlo. Bueno, gracias en primer lugar a toda la audiencia, a esas 50 y tantas personas que estáis ahora mismo un poco aquí siguiendo. Os recuerdo que este vídeo lo subiré a YouTube, con lo cual podréis verlo una, dos y hasta mil veces hasta llegar a entender todo lo que en ello voy a contar. En él voy a contar. Aquí veis el canal donde lo subo, que es el canal de YouTube, ¿no? También podéis entrar, como sabéis, los que ya de alguna manera tenéis esa práctica, podéis entrar a través de mi página web de 101futures.com, donde, bueno, trato de enseñar un poquito las opciones, ¿no? Hoy es semana impar, semana impar del año 2020. Estamos todos recluidos, con lo cual, bueno, yo creo que tendremos un poco más de tiempo y sobre todo, bueno, no es un mal hábito aprovechar estas circunstancias para avanzar y estudiar un poquito sobre opciones, ¿vale? Es importante entender, y esto es un warning, una página de decir, que las opciones son mercados más o menos complejos. Cuando lo entiendes es muy fácil, pero si no, conviene tener conocimientos, experiencia y, sobre todo, lo más importante, sentido común. Hoy vamos a tocar algunos detalles, aparte de ejecutar las operaciones que nos tocan sobre nuestra cuenta demo, porque es jueves de semana impar y tenemos que rolar la opción call, pero, bueno, vamos a hacer cositas y vamos a un poco aprovechar esta ejecución para contar cosas interesantes de las opciones. Hay dos frases que he incluido en los últimos blogs y que pretenden un poco daros una visión del mercado, sobre todo en estos tiempos tan complicados y donde las decisiones parece que son complejas porque nos sentimos bloqueados por el mercado, por los niveles de alta volatilidad y por las circunstancias. Pero elegí en hace dos blogs, que podéis seguir también en la página web de eBroker, una frase de Warren Buffett, ¿no? Los juegos son ganados por los jugadores que se concentran en el campo de juego, no por aquellos cuyos ojos están pegados mirando el marcador. Esta frase para mí, cuando la leí, la verdad es que ya hace algún tiempo, estaba cargada de información. Muchas veces cuando operamos en los mercados somos absolutamente direccionales y estamos pensando en lo que pasa en el minuto uno, en el minuto dos, sin ser capaces a veces de tomar decisiones, ¿no? Entonces, me gustaría que cuando se trabajen opciones, estos son indicaciones, pequeños tips, ¿no? Que os trato de contar para alejaros un poco de la perspectiva de la inmediatez, ¿no? Y ser capaces de ver el terreno de juego desde una perspectiva mucho más abierta. Y eso os va a abrir la mente y os va a dejar pensar antes de actuar. Es una parte importante que es retirar las emociones de los mercados, porque con las emociones lo único que hacemos es condicionar nuestras decisiones. Y una mala decisión tiene como consecuencia que no te permite tomar las decisiones que están ahí aparentemente, pero que no somos capaces de ver por la cercanía del marcador de juego, ¿vale? Y hay otra frase que puse en mi, también en uno de los últimos blogs, donde los mercados pueden mantener su racionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia. Este es un punto crítico. Es un punto crítico porque muchas veces estamos hablando de mercados derivados. Los mercados derivados, futuros y opciones son mercados apalancados, hiperapalancados. Entonces, durante mucho tiempo aparentemente no tenemos la necesidad de controlar el riesgo, porque, bueno, no nos pasa nada, la gamma no tiene importancia, porque está muy lejos, el tiempo también corre a nuestro favor, el efecto de la teta. Pero, sin embargo, detrás de cada una de esas informaciones, lo que nos está diciendo en el mercado de derivados, qué es lo que puede pasar detrás, ¿no? Entonces, bueno, solo pretendo dejaros estos impactos de estas dos frases como frases que para mí, personalmente, han sido, en gran medida, mi guía en todos estos años, y son muchos, de operativa en los mercados derivados, ¿no? Bueno, hoy nos toca hacer un juego, ¿vale? Luego voy a volver a entrar en esta parte del PowerPoint, ¿no? Pero yo lo voy a llamar, o lo vamos a llamar, el juego de las preguntas, ¿no? El juego de las preguntas es que yo voy a hacer la parte de mi trabajo, que es elegir la opción, pero os voy a enseñar cómo aprender a tomar este tipo de decisiones, ¿vale? Con lo cual, luego volveremos a esta diapositiva para explicaros cómo utilizarla, pero espero que todos vosotros me ayudéis a tomar la selección. Servirá para aplicarlo en nuestra estrategia, pero también nos va a servir a vosotros para entender el concepto de precio y valor. Bueno, es decir, la diferencia, la gran diferencia que a veces tenemos cuando vamos a operar en el mercado de opciones es que no entendemos muy bien el valor del precio de las opciones y consideramos algo que es caro o barato. Cuando en las opciones no hay nada ni caro ni barato, eso es el precio al que se venden y lo que tenemos que ser capaces es de hacer que el valor se amolde a nuestra estrategia. Pero, bueno, este es simplemente el preámbulo en lo que vamos a entrar. Bueno, ahora para hacer la parte más importante del vídeo de la videoconferencia o del webinar de hoy, vamos a entrar en cuál es nuestra posición, ¿no? Voy a entrar en la página web de eBroker. Todos aquellos que estáis suscritos a la página, vamos, a la cuenta demo que tiene eBroker, la podéis seguir en tiempo real, con lo cual vais a estar muy familiarizados. Todos aquellos que no lo estáis, os sugiero que se lo pidáis a eBroker. He puesto antes la dirección de e-mail. Si escribís a clientes.eBroker.es, ellos os darán el acceso y vais a poder seguir la cuenta. Es una cuenta no operativa, pero os va a permitir en momentos determinados de mercado, oye, ver cómo va la cuenta, qué es lo que pasa y demás. No la muevo nada más que cuando ejecutamos y todos vosotros también conocéis cuáles son las reglas operativas. Operamos solos las semanas impares. La estructura principal, original, está puesta en el blog. Nos hemos colocado largos en el mercado y hemos vendido opciones con fuera del dinero aproximadamente con Delta 30. Esto que estoy repitiendo de una manera más o menos rápida. Estoy seguro que si leéis el blog o entráis en cualquiera de los vídeos que he publicado a través de YouTube, bueno, pues lo vais a poder ver. Pero bueno, os invito a que hagáis ese ejercicio y os puedo asegurar, os puedo asegurar cuanto menos conocimiento, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a ver si somos capaces de generar retornos positivos, ¿vale? Bueno, esta es la posición que tenemos. Como veis, las posiciones abiertas que tenemos son tan solo dos. Tenemos la call del Eurostox 1900, junio de 2020 comprada. Esta opción la compramos como un mecanismo defensivo contra la posición larga de dos futuros que teníamos con el fin de cambiar nuestra posición en términos de Delta. Veis que la Delta de esta posición hoy es 1 punto, fijaos aquí en ese detalle, es 1 punto 91, ¿vale? Que es prácticamente 2. Si tuviésemos 2 futuros comprados, la Delta serías 2. Es decir, por cada punto que se mueve en el mercado un punto, estaríamos ganando un punto dentro de nuestra cuenta. Y por cada punto que se mueve, estaríamos perdiendo un punto en este. Un punto por cada contrato, como eran 2, serían 2 contratos, disculpad, ¿no? En el caso de nuestras opciones de junio, ¿vale? Como veis aquí, compradas, tenemos una Delta 1.9156. Significa que por cada punto que el mercado se mueve en positivo, al ser Delta positiva, ganamos un punto en el precio de nuestra opción, en este de aquí arriba, en el teórico. Y perdemos 1.91 también por cada punto de caída del mercado, ¿vale? Y luego tenemos nuestra opción call 3.000 vendida, vencimiento mayo, que es esta de aquí. Tenemos 2 contratos vendidos. El precio de original de la venta de la opción fue 52,5. Como el mercado ha pasado el tiempo, efecto Teta, nos ha beneficiado. Y por otro lado, el mercado no ha subido lo suficiente como para meternos la serie Indemone y el valor actual para deshacer la posición es de 26,8, ¿vale? Con lo cual tenemos ahí una rentabilidad de 25,7 puntos. Hay un Excel que yo tengo que, para cualquiera de vosotros que me lo pida, se lo puedo enviar y puede meter ahí y meter sus cosas, bueno, de libre disposición, ¿vale? Donde tengo un poco todas las operaciones que hemos ido haciendo y cuál es la posición de la cuenta, ¿vale? En esta primera parte están todas las operaciones que están cuando se compraron y cuando se cerraron. Tenemos la definición del contrato, si es una opción o es un futuro. Y todas las operaciones cerradas están en esta zona blanca. Las operaciones que están abiertas, veis aquí que aparece cerrada, 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 están las dos posiciones que tenemos actualmente abiertas. Que es la call 1900 de junio, cuyo vencimiento es el 19 de junio, por la que pagamos 715,8 puntos y ahora mismo vale 906. Es decir, vamos ganando. Esto es una fotografía, ¿eh? La he tomado más o menos a las 11, no, a las 2 y media o a las 11 de la mañana, no recuerdo exactamente, ¿no? Y la opción call que vendimos a 52 tiene un valor actual de 25,1 o tenía el valor actual cuando... Es la misma información que podéis ver en la página web o parecida, ¿vale? Y aquí tenemos un poco en la parte de abajo, veis el número de contratos que hemos ejecutado, los que tenemos abiertos, los que hemos cerrado. Ahora mismo tenemos la posición con 4 opciones abiertas, ¿no? Las dos opciones call de la call in the money y las dos opciones call vendidas de la opción call for all the money, ¿vale? Hoy, si os fijáis en esta fecha, hoy es 23 de abril. El vencimiento del contrato, de este contrato de mayo, es el 15 de mayo. Con lo cual ahora mismo nos quedan 22 días para vencimiento. Una de las reglas que definimos al iniciar la operativa es que nunca íbamos a llevar las opciones a vencimiento. Y que cada dos semanas, en las semanas impares, íbamos a cerrar la anterior call que teníamos vendida y íbamos a vender otra. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. Nos vamos a la página web de iBroker y vamos a ejecutar nuestras operaciones. Como estamos hablando de opciones, podríais entrar directamente desde aquí en la opción, pero para explicaros unos pequeños detalles en la parte de la operativa, nos vamos a entrar aquí en la parte de opciones. Bueno, antes de esto, una cosa que quería comentar. Vamos a entrar un momento, vamos a entrar a la web de iBroker, ¿vale? Y vamos a entrar a la sección del blog. Quiero contaros una cosa aquí, aunque luego lo volveremos a ver. El último blog que entré, normalmente entra todos los lunes por la tarde, a primera hora o a media tarde entra el blog que yo he escrito previamente ese día. Con lo cual, cada semana, todos los lunes, vais a poder acceder a este blog. Aquí contamos un poco cómo ha ido, ha evolucionado la estrategia, lo que vamos a hacer, cómo ha ido el mercado, cómo nos ha afectado a la posición. Y adicionalmente hay una serie de reflexiones a lo largo del blog. En una de esas partes de las últimas reflexiones que hice, os sugerí la idea, sobre todo para entender el concepto de probabilidad, entrar en mi página web y poder leer estos tres artículos. Son tres de los primeros artículos que publiqué ya hace años, ¿no? Pero son vigentes porque lo que pretenden explicar es cuál es el significado de la volatilidad en el mercado. Con lo cual, sí me gustaría insistir en que, bueno, podáis acceder y verlos, ¿no? Porque os van a servir muy útiles, van a ser muy útiles para vosotros cuando yo cuente las cosas que cuento. ¿Vale? Uno de los aspectos que vamos a ver hoy es dónde estamos hoy y qué vamos a hacer esta semana. Esto fue publicado el lunes y os traigo un poco aquí para que veáis. Estas son imágenes que ahora vamos a ver en el mercado real, ¿no? Que son, lo primero que yo he hecho ha sido poner aquí cuál era la opción que teníamos comprada. Esto es una fotografía del lunes por la mañana, ¿vale? Estábamos con una posición de menos dos contratos, vendidos a 52,5. Bueno, un beneficio teórico de más 6,2. En aquel momento el mercado tenía mayor volatilidad y estaban en una situación algo diferente a la de hoy. Y la delta que tenía era 0,31. Entonces, aquí explico, en este artículo explico por qué hoy, siendo jueves de semana impar, que nos toca mover la posición, podríamos encontrarnos con una decisión. Oye, si vamos a vender una opción call en el mismo vencimiento de mayo y la que toca, que veréis por las circunstancias que son de delta, es más o menos la misma, podríamos mantener esta misma opción. La respuesta es sí. Sin embargo, lo que yo pretendo también, o me gustaría que entendieseis, es que yo trato de sistematizar, con lo cual, todas las decisiones. Con lo cual, por decirlo de alguna manera, con esta fotografía que teníamos, esto lo que nos está diciendo es que, a pesar de que esa delta 0,31, y no digo que no se puede hacer, ¿eh? Es decir, que se podría mantener, yo voy a buscar siempre la call, vender la call de una delta inferior a 0,30, porque eso dicen las reglas. Entonces, no quiero saltar las reglas por dos motivos. Primer motivo, no quiero saltar las reglas porque cuando te las saltas una vez, la tendencia natural es que nos saltemos la regla una segunda y una tercera vez, ¿no? Y no hace falta que os diga, porque hoy, en esta situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero, con la reclusión y el confinamiento a raíz del COVID-19, nos estamos encontrando, nos encontramos con facilidad el concepto de reglas, qué se puede saltar y qué no se puede saltar. Y todos tenemos excusas muchas veces para emocionalmente tomar decisiones que son aparentemente inocuas, pero que en el medio plazo o en el largo plazo nos puede hacer extremar y ser demasiado venémolos con nuestras emociones. Por esa misma razón, aquí explico el motivo y la razón y aquí simplemente digo, si el lunes hubiese sido el día que hubiésemos tenido que esperar, yo hubiese cerrado esta call del 3.000 que tenemos abierta con una delta 0,31 y hubiese vendido la delta 0,26, que es otro strike, que es el 3.025. Ahora lo que vamos a ver es la elección exacta en el momento de ejecutar la operación, ¿vale? Volvemos ya a la página de iBroker. Bueno, lo primero que hacemos es que estamos en la página de opciones de iBroker. El vencimiento en el que nos vamos a mover es el primer vencimiento, que es el vencimiento de mayo. Nos vamos al Eurostox. Vemos todas las series. Esto es necesario porque nuestras series normalmente están un poquito fuera del rango, ¿no? Bueno, y vamos a ver cuál es nuestra opción, la que tenemos. Tenemos la opción 3 del mes de mayo. Si yo pincho encima de donde aparece el precio, veréis... Vamos a ver... Aquí está, ¿vale? O sea, va a salir una pantalla como esta, ¿vale? ¿Veis cuál es la delta aquí? La delta es 021. Obviamente ha cambiado, ¿eh? Es este dato de aquí. El dato a observar, ¿no? Cuando vamos a operar, ¿vale? Bueno, ya sabemos cuál es la delta. Ahora, como, bueno, tenemos tiempos, vamos a hacer una operación. Vamos a buscar qué opción vamos a vender, por cuál vamos a cambiarla. Entonces, bueno, como tenemos la... Es la 3000 la que teníamos. Normalmente, bueno, vamos a ver la delta de esta 2950. ¿La veis? 029. O sea, que esta es nuestra delta. Está ligeramente por debajo de 030. Y esta es la opción que vamos a vender, ¿vale? Solo ya por la curiosidad podéis ver, si os movéis cualquiera, simplemente es ver en cualquier precio que pinchéis, vais a tener una información clara y nítida de cada opción. En este caso, tenemos la 2925, que tiene una delta 033. Esta no nos vale, es superior a 030. Y nosotros queremos vender una delta por debajo de 030. Bueno, ya tenemos claro, tenemos nuestro strike de salida, que es nuestra opción que vamos a cerrar, que es la call 3000 del vencimiento del mes de mayo. Y como quedan 22 días para el vencimiento, vamos a volver a vender mayo. Nos vamos a la call 3000. Ya la hemos abierto. Y nos vamos, es decir, veis aquí, es muy importante, es decir, la tenéis vendida, signo menos 2, ¿no? Luego lo que tenemos que hacer es comprar. Vamos a comprar. Limitada el número de opciones que vamos a comprar, van a ser 2. Veis aquí el signo menos y el más. Simplemente le damos uno más, o podéis poner el número directamente y el precio. Como estamos en una demo, aunque este es el mercado absolutamente en tiempo real, nosotros vamos a hacer la operación virtual. A mí me da igual el precio, bueno, no me da igual, me importa, ¿no? Pero es un mercado absolutamente líquido. Entonces, como el fin es que podamos proceder a la ejecución durante la vida de este webinar, permitidme que aquí el precio lo cambie. Como veo que la mejor demanda es 26 y la mejor oferta es 26,5, yo voy a poner un precio un poquito por encima. Mi idea es que se ejecute lo antes posible, porque yo ya he pensado, me da igual si se ejecuta a 26,2 o a 26,5. Obviamente, sí os invito a que a todos aquellos que operéis en el mercado de opciones, que tengáis claro que muchas veces ese es el precio de la mejor demanda y el precio de la mejor oferta. Aquí tenéis el volumen, 383 contratos en demanda 26 y 14 contratos en oferta 26,5. Bueno, siempre te puedes meter en medio y entonces los creadores de mercado que tienen máquinas lo que hacen es, textualmente se dice, atizarte. ¿Vale? Bueno, yo voy a poner aquí 27 y automáticamente tengo esta orden en pantalla y la doy. Aquí abajo me aparecerá la ejecución. ¿Veis? Ya está. Con una rapidez increíble. Operación ejecutada. Ya no tengo ninguna posición abierta en esta opción call 3000 de mayo. Bueno, una vez que ya hemos ejecutado esta operación, es decir, estamos cerrados, vamos a rolarla nuestra parte y lo que vamos a hacer es vender la opción que habíamos visto, que era la 2950 del mes de mayo. Le damos ahí. ¿Vale? Y ya estamos. Voy a centrar la pantalla. Estamos aquí, cerrados. Veis que la delta es 0,29 y entonces ahora lo que vamos a hacer es vender. Vamos a vender las mismas opciones, orden limitada. En lugar de un contrato vamos a vender dos y ahora vamos a poner un precio de venta. Este precio de venta, veis que de entrada nos lo marca en la mejor oferta, ¿vale? Donde hay 23 contratos y en la mejor demanda que hay 363 al precio de 40,5. Como lo que yo quiero es ejecutar la operación, sobre todo porque estamos hablando de una cuenta demo y lo que yo quiero un poco explicaros es toda la parte, cómo transformamos la virtualidad en una realidad de mercado, vamos a poner un precio que esté debajo del 40,5. Queremos vender. Vamos a poner un precio de 40. Se va a hacer al mejor precio cruzado en ese instante. Y envío la orden. ¿Veis? Ya está ejecutada con una rapidez increíble. Si os puedo asegurar, yo tengo muchos años de experiencia y operado en muchos mercados y en diferentes plataformas, ¿no? Que independientemente de que es cierto que existe una relación y un vínculo que tengo con eBroker, os puedo asegurar que lo que veis aquí, esta parte de aquí, si alguien sabe algún sitio o algún broker, hombre, hay brokers que sí, pero este tipo de información es crítica cuando operamos al mercado de opciones. Y muchos brokers te ponen listas de precios y esperan que tú tengas una herramienta para los profesionales no es un problema, pero para el cliente retail o la tipología de cliente que estoy convencido o pienso que sois todos vosotros, pues, bueno, creo que es una ventaja. Este broker en su calidad y en de ejecución es, voy a utilizar un adjetivo, es brutal, ¿vale? Bueno, ya hemos hecho nuestras operaciones, con lo cual ya podemos dedicarnos a contar el porqué de las cosas, ¿vale? Nos vamos a ir, como ya las hemos hecho, nos vamos a ir y vamos a ver cuál es nuestra posición. Dentro de operativa manual, automáticamente se han incluido nuestra posición. ¿Veis? Ya tenemos la call 2950 de mayo, vendidos dos, el precio que hemos ejecutado ha sido 40,5, el precio teórico del mercado, 40,5, 40,8, bueno, lo que sea. Aquí me dice lo que estoy ganando o perdiendo en puntos sobre la posición, los beneficios globales, ¿no? Y el beneficio pérdida de hoy, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver el saldo de la cuenta y este tipo de cosas, ¿no? También dentro de operaciones ejecutadas. Y esta parte está, bueno, a mí me gusta, ¿no? Es genial. Primero ves las operaciones que tienes, que son las que tenemos ejecutadas, ¿vale? Aquí podéis ver las vigentes, las rechazadas, bueno, para todos aquellos que metáis y sacáis órdenes del mercado, ¿no? Y cuando veis donde pone fecha anterior, cuando le dais ahí, os van saliendo todas las ejecuciones que se han ido haciendo, ¿no? Con lo cual tenéis una película bastante fácil que luego podéis traspasar a ese extra, ¿no? Bueno, voy a reciclar un poquito y vamos a actualizar el tema aquí. Aquí es importante el próximo lunes cuando, bueno, con tranquilidad meta aquí las operaciones. Veréis un poco cómo se va, cómo voy moviendo el Excel y que lo veis en el blog, ¿no? Pero fijaos en un detalle, ¿no? El detalle de la situación. Nosotros empezamos la operación en futuros con dos futuros comprados. Cerramos dos porque estamos en una situación de riesgo y posibilidad. Mercado apalancado, posibilidad de cierre de la cuenta, ¿no? Y, bueno, tenemos unas pérdidas ahí de 24.660 euros. Lo interesante de aquí es esto. Opciones, hemos operado 14 contratos, de los cuales 10 han sido cerrados, 4 abiertos, las dos opciones call y las compradas de junio y las dos vendidas que acabamos de vender, ¿no? Pero el beneficio por opciones que tenemos hasta la fecha es 6.160, ¿no? Bueno, aquí está detallado cuántos puntos, perdón, cuántos euros, estos serían los puntos, cuántos euros hemos generado de beneficio en nuestra operativa. Obviamente, aquí hay una parte importante que depende de la call. Si nosotros hubiésemos mantenido el futuro, tendríamos mucho menos pérdidas en futuros y estaría compensado con esta generación de ingreso de la opción call. Cuando operamos en el mercado de futuros y es algo que yo no puedo evitar y que invito a que todos, y es uno de los objetivos también un poquito de este tipo de webinars que entendáis, normalmente lo que yo miro no es el precio, no es lo que hago ni lo que pierdo. Y acordaos la frase con la que he empezado este webinar, ¿no? Me fijo en esto, me fijo en las griegas, en la delta, en la teta, en la vega y en la gamma. A mí lo que me importa es esto. Esto yo sé que no es fácil entenderlo. Yo sé que de entrada, pues, es que es aprenderse muchos números, es tedioso, bueno, pero la delta era cuando subía la volatilidad, cuando bajaba el mercado, parece muy complicado, ¿vale? Pero no lo es. Es como las cuatro reglas que uno tiene que aprender, ¿no? Es como cuando jugamos al baloncesto, parece que es interesante conocer las reglas, porque eso nos va a ayudar a competir mejor. Cuando jugamos al fútbol, parece que es interesante saber lo que es un fuera de juego o lo que es una falta indirecta o un libre indirecto, porque si no, no jugamos de las mismas características. O cuando jugamos al monopoli, o cuando jugamos al risk, o cuando jugamos al parchís, lo importante son las reglas. Y os aseguro que no son tan complicadas, ¿vale? Para los que me seguís, seguro que muchos de vosotros tenéis un nivel determinado que conocéis todas las reglas, pero para aquellos que no me habéis seguido o que sois más neófitos o que llegáis más recientemente, os sugiero una cosa. Todo lo que tenéis que saber de opciones está aquí. Y lo que no está aquí, lo pondré yo para que esté aquí, ¿no? Entonces, hay una pestaña que se llama griegas. Entonces, os invito, por favor, entrad aquí, porque aquí está todo lo que necesitas saber sobre las griegas. Hay ejemplos en publicaciones, hay ejemplos numéricos que dan un nivel de profundización más allá del mero texto de lo que significan, ¿no? Y aquí podéis, aparte de algunos otros artículos que yo he publicado, ¿no? Pues lo que, en la vega, ¿no? Que es la teta o que es la delta, ¿no? Entonces, pinchando cualquier documento, ¿no? Podréis entrar y os va a salir automáticamente. Y así debería ser. Voy a volver a dar. ¿Dónde está el enlace? Libro de opciones griegas. Bueno, este es un pequeño SOC. Debería funcionar aquí en delta. Bueno, tengo que ver si hay alguna en la web. Bueno, aquí podéis entrar y vais a ver todos los artículos, ¿vale? Bien, después este pequeño lapsus, ¿eh? Que veré. Vamos a ver, me extraña mucho. Ayer, libro de opciones. Voy a entrar por aquí, por libro de opciones. Probablemente es que va un poco lento el... Tengo abierto muchas cosas, ¿no? Y puede que haya demasiadas cosas abiertas y sea un problema más de mi propio ordenador que de la web, ¿no? ¿No sale? Bueno, no me voy a entretener ahora en eso porque me interesa avanzar. Bien. Vamos a volver ahora aquí a la parte del blog, ¿vale? Bien. En la última publicación del blog. No sé si es muy denso o no. Trato de no hacerlo denso y trato de un poco de, bueno, de facilitar el camino, ¿no? Pero hay una parte que sí me interesa compartir con vosotros y que quiero compartir porque va a formar parte de un juego. De un juego que vamos a desarrollar durante las próximas semanas y donde quiero que todos vosotros participéis. Todos los que estáis más o menos enganchado viendo esto, quiero que me ayudéis a elegir la opción call por la que vamos a cambiar nuestra call 1900 de junio, ¿vale? Una de las cosas que os he explicado es que primero pienso y luego ejecuto, ¿no? Entonces, quiero que me ayudéis. Y esto va a ser un ejercicio que nos va a servir a vosotros, me va a servir a mí, sobre todo para hacer una evaluación del interés que puede suscitar este tipo de estrategias. Pero nos va a servir para algo más, que es para enseñaros conceptos básicos de por qué puede ser interesante comprar una call muy, 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 muy in the money, ¿vale? Entonces, os invito a entrar en el blog porque eso os va a ayudar a entender lo que vamos a hacer y facilitar el camino, ¿vale? Aquí hago una serie de observaciones y luego hago unas notas. Notas respecto a la estrategia y operaciones que próximamente ejecutaremos sobre la call comprada 1900, vencimiento junio 2020, que podemos hacer las siguientes observaciones, ¿vale? Bueno, aquí hay un pequeño lapsus, no. Situación de la hipótesis de partida, es decir, yo siempre hago lo mismo. Cuando me planteo una decisión, primero me planteo una hipótesis. Entonces, ¿por qué llego a este escenario, ¿vale? Y sobre esa hipótesis defino en base a qué variables voy a tomar la decisión y por qué voy a tomar la decisión, ¿vale? Entonces, aquí dentro de la hipótesis hacemos esa valoración. Y luego nos queda otra cosa, ¿qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, ¿vale? Entonces, ahora vamos a entrar otra vez en el PowerPoint y os digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un juego. Yo lo llamo el juego de las preguntas, ¿no? Vamos a buscar una call dentro del dinero, in the money, en vencimientos lejanos, ¿vale? En el blog podéis leer detenidamente por qué vamos a hacer eso, ¿vale? Y vamos a buscar la opción con menor valor temporal que cumpla con el nivel de exposición deseado. Acordaos que tenemos dos opciones call compradas y lo que queremos comprar es una call muy in the money, ¿vale? Me importa y este es un ejercicio porque es el que voy a hacer yo. Este es el ejercicio que voy a hacer yo. Pero quiero compartirlo con vosotros. Este pequeño cuadro de Excel lo que me dice, voy a tomarme... Bueno, el mercado hoy está 2.800, ¿no? Entonces, por eso he puesto este 2.800 en el primer vencimiento. Tengo una información. Tengo la bola, tengo la delta y tengo el premium, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos esta evaluación, voy a elegir... Bueno, he elegido cuatro strikes. Se pueden elegir tres strikes, dos. Me da igual. Esto lo pongo un poco como guía para que podáis ver la comparativa. Obviamente, si hacéis el ejercicio de coger, ver y comparar, va a ser altamente interesante hacerlo, ¿no? Entonces, os invito a hacer lo siguiente. He puesto aquí cuatro niveles de caída. 10%, 20%, 30%, 40%. Más que de niveles de caída es distancia, moneyness, al mercado subyacente, ¿vale? Entonces, un 10%, el strike sería un 2.525. Un 20%, un strike sería el strike 2.250. Un 30%, 1.900. De antemano, no sé qué opción voy a hacer. Pero esto nos va a seguir, nos va a servir para explicar por qué las opciones de vencimientos largos son más baratas que las de vencimiento corto, ¿vale? Y así podemos ayudar a tomar la decisión, ¿vale? Y acordaros de lo que digo. Quiero el menor valor temporal posible. Es decir, quiero la mayor delta y la menor teta posible porque estoy comprando call, ¿vale? Entonces, aquí mi sugerencia es que anotéis la bola, la delta y el premium de cada una de estas series en cada uno de los vencimientos. En septiembre, en diciembre de 2020, en marzo del 2021, en junio, en septiembre del 2021 y en diciembre. Aquí, este sería el input, el input que estamos dando, ¿vale? Luego aquí, lo que haremos será un ejercicio comparativo, ¿vale? Y el ejercicio comparativo es el output, es decir, la salida. Después de tener aquí una serie de 30 o 40 números diferentes, ¿no? Es decir, ¿dónde veo el que me interesa, no? Entonces, os voy a enseñar, fijaos, en la bola, en la delta y en el premium. Bien, para hacer eso, para hacer este ejercicio, después lo que vamos a hacer es dividir el premium de cada uno de los vencimientos por estos números de aquí. Cuatro, perdón, todavía nos hemos adelantado. Vale. Cuatro es el número de meses que hay de ahora a septiembre. Siete es el número de meses que quedan para diciembre. Diez es el número de meses que quedan para marzo del 2021. Trece para junio del 2021, diecisiete para septiembre del 2021 y veinte meses para diciembre del 2021, ¿vale? Entonces, vais a hacer una cosa. No la bola ni la delta, pero el premium lo vais a dividir por cuatro, ¿vale? Esto lo vamos a hacer explícitamente en uno de los webinars próximos que hagamos, ¿vale? Para explicaros el procedimiento de toma de decisión. ¿Con esto qué vamos a hacer? Con esto vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir otra vez, un momento, me voy a ir otra vez aquí a la web porque quiero daros unas indicaciones, ¿vale? Nos vamos a ir con ese cuadro, nos vamos a ir a opciones, ¿vale? Igualmente, si alguien quiere el cuadro Excel, es muy fácil hacerlo, como ya lo habéis visto y simplemente falta un lápiz y un papel, ¿no? No hace falta mucho más. Vais a tomar nota de los siguientes. Os vais a ir en el primer vencimiento, simplemente coger el vencimiento que tenemos nosotros es junio, ahora mismo, ¿no? Y tenemos la opción del Eurostox, le decimos ver todas, ¿vale? Esto es simplemente para colocaros un poco en la escena, la Col 1900, ¿no? Que es la que teníamos. Si yo pulso aquí, lógicamente me saldrá la posición que tengo, como veis, ¿no? Lo veis ahí, ¿no? Tengo teórico, delta, bueno, perdón, volatilidad, delta, gamma, teta y vega, esas no os las pido ahora, ¿vale? Pueden ser interesantes, pero esas no son importantes ahora para este juego porque si no sería hacer un juego demasiado largo. Lo que pretendemos que sea una cosa sencilla, incluso si solamente me ponéis el teórico y la volatilidad, me basta. Mejor la delta porque la delta, pero bueno, me basta, ¿no? O basta para mí, pero no para vosotros, que sería conveniente. Vale, entonces, bueno, ya hemos visto esa Col. Entonces, ahora lo único que vais a tener que hacer es decir, es tomaros notas de estos datos. Vais a coger de cada vencimiento, del vencimiento, por ejemplo, de junio, en este caso, cuál es el subyaciente teórico y la volatilidad. Esto, más que nada, es para que toméis una referencia cuando hacéis esta toma de datos, ¿no? Luego os vais a coger y os vais a ir, por ejemplo, pues a septiembre, ¿no? Y vais a buscar, bueno, pues la Col. Una de las Col, por ejemplo, que teníamos marcada, si no me equivoco, es la 2225, ¿no? Le dais a esa Col y vais a tener la información. Vais a tener el teórico, vais a tener la volatilidad, vais a tener la delta. Luego os iréis al vencimiento de, por ejemplo, pues marzo del 2021, ¿no? Vais a volver a tomar nota de cuál es el subyaciente teórico, cuál es la volatilidad and the money y os vais a ir a buscar, pues, una opción Col, pues la 2025, porque vamos a repetir los diferentes strikes, ¿no? Y aquí vais a poder tomar nota del teórico, de la volatilidad y de la delta. Y vais haciendo eso. Una vez que hagáis eso, ya tenemos una información importante. Una información que sabemos el precio de las cosas, ¿no? Cuando sepamos, cuando sabíamos el precio de las cosas, a partir de ahí vamos a ver ese output, es decir, cómo calculamos o cómo vemos cuál es el mejor valor para operar en ese vencimiento, ¿vale? Como todavía estamos en el mes de abril, vamos a tener el mes de mayo para operar, bueno, pues os invito a que hagáis este ejercicio. Y os digo una cosa. Este es un ejercicio sencillo. Bueno, de verdad, si lo hacéis vais a ver que vais a aprender cosas interesantes, ¿no? Bueno, y una vez que he visto ese ejercicio, vamos a pasar a otra historia. Quiero que, vamos a hacer un juego. Ese juego es el siguiente. Quiero que vosotros, el que quiera, me envíe cuál es la selección. Ese es el juego de las preguntas. Quiero buscar la call dentro del dinero in the money en vencimientos lejanos. Y aquel que se acerque más y que me justifique mejor por qué esa call es la adecuada, tendrá un premio. Tendrá un premio de una jarrita con un perrito al que llamaremos Pipo. Este es el juego, el premio de Pipo, el juego de las preguntas, de las opciones, ¿vale? Entonces, bueno, trato de hacer algo divertido y que nos va a servir para que entendáis mucho mejor el mercado y que aprendáis, ¿vale? Y finalmente, bueno, en esta misma presentación está la reflexión un poco de lo que vamos a hacer, ¿no? Que podéis ver en el blog, ¿no? Solamente voy a decir una cosa. ¿Por qué vamos a rolar la call de junio? No quiero teta, ¿vale? No quiero teta quiere decir lo siguiente. Porque somos compradores de opciones. Me voy a mi calculadora, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es la teta. Esta es la teta, ¿vale? Aquí hay comparados dos vencimientos. Un vencimiento más cercano, que es la línea azul, y un vencimiento más largo, que es el rojo. Como estoy pagando opciones, no quiero que el mercado se me aproxime al último tramo de vida de la opción y que me consuma recursos de premium, ¿vale? Entonces, me voy a la línea roja. Quiero menos teta porque soy comprador. Tengo una teta negativa. Es decir, por cada día que pasa, pierdo un poquito. Bueno, pues el motivo por el que nos vamos a elegir una opción fuera del dinero parece que tiene sentido. Si estoy comprando algo, no quiero que pierda valor porque es una posición estratégica dentro de mi estrategia global, dentro de mi modelo de buy, write, call, delta, out of the money, ¿no? Entonces, aquí es donde está el significado fundamental de por qué, ¿no? Y luego, un poco, pues, para reflexionar en el punto un poco de hoy, quiero un poco volver a poder ver que veamos la estrategia, ¿vale? Esta es la posición que tenemos. He metido aquí hoy los precios de hoy. El primer vencimiento, segundo vencimiento. Esto es lo que podéis hacer tomando notas de la referencia que os acabo de indicar, ¿no? Ponéis aquí el precio del vencimiento y solo tenéis que poner aquí la volatilidad, ¿vale? Vencimiento, o sea, obviamente la fecha del vencimiento de la opción, el precio del subyacente y la volatilidad. El resto no tenéis ni que tocarlo porque automáticamente el programa lo que hace es una valoración, ¿vale? Y, bueno, y esta es la figura, esta es la figura un poco que tenemos ahora mismo con nuestra estrategia, donde tenemos comprado una Col 1900 y vendido una opción Col 3000, ¿vale? Cuando evolucionemos y cuando hay una valoración que yo haga objetiva por niveles de volatilidad del mercado, volveremos a la estrategia original. La estrategia original era dos por tres. Lo que haremos en la estrategia original es que en lugar de tres contratos, perdón, de dos contratos, los que vamos a vender son tres. Y transformaremos esa estrategia que estáis viendo aquí en esta otra. ¿Vale? Básicamente, lo que esto es, yo trato de maximizar la zona más o menos at the money, asumiendo que la probabilidad de que el mercado se vaya mucho más arriba durante el tiempo que tiene la vida mi opción, es poco probable. Habéis visto que en algunos momentos yo utilizo la calculadora de opciones, ¿no? Donde pongo el mercado en un determinado nivel, ahora está en 2.800, la volatilidad del mercado es 39. Entonces, dependiendo de los días que quedan para el vencimiento, la probabilidad, un 68% de probabilidad para el que el mercado se mueva, en el caso de, por ejemplo, de dos semanas, un más o menos 7,77%, o sea, 218 puntos arriba, 218 puntos abajo, ¿no? Esa es una indicación que no certeza de cómo se mueve la volatilidad. Y, finalmente, solamente recordaos a todos aquellos que estéis interesados, ¿no? que la calculadora tiene un fin educativo, ¿no? Entonces, he cambiado un poquito la presentación de la calculadora, ¿no? Y aquí podéis ver un poco, bueno, pues las figuras que generalmente yo utilizo para ver y para qué os sirve cada una de las cosas o herramientas que tiene la calculadora, ¿vale? Una de las cosas que quiero hacer, y esto es una notación para el que no he preparado diapositiva de PowerPoint, pero que sí quiero un poco anticipar, ¿vale? Por la cantidad de mails que estoy recibiendo, sobre todo con temas de estrategias, que, por cierto, ahora responderé vuestras preguntas, ¿vale? Voy a crear a través de la web un club, un club de opciones. La idea es que cada uno pueda escribirme y, en lugar de responder uno a uno, porque me lleva mucho tiempo y muchas de las preguntas que recibo no son idénticas, pero son muy parecidas, entonces, si voy a utilizar vuestros e-mails y vuestra suscripción a ese club, ¿no?, para que yo cree un espacio, un espacio reservado a resolver las dudas que todos y cada uno de vosotros me pongáis, ¿no? Donde podré poner escenarios o ejemplos de mercado. Y la idea es no solamente escribirlo, sino en algún momento también poder editar algún vídeo donde se pueda ver el, bueno, pues lo que yo opino o lo que yo haría, o no lo que yo haría, sino lo que yo sé y cómo transmitir eso, ¿no? Entonces, espero que todos, bueno, espero tener éxito, ¿no?, y que realmente disfrutéis contándome vuestras dudas, ¿vale? Todo el mundo sabe que soy una persona súper accesible y que es fácil hablar conmigo y que no siempre puedo responder en el tiempo adecuado, ¿no? Pero, bueno, esta idea me ha surgido a raíz del interés que todos vosotros habéis suscitado con preguntas muy concretas durante estos tiempos tan difíciles, ¿no? Pero sí os puedo asegurar que con esto aprendemos, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas que tenéis. Voy a tratar de responder todas. Tampoco quiero alargar mucho este webinar, ¿no? Pero allá vamos. Voy a ir leyendo un poco y contestando algunas a las preguntas, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, los primeros son saludos de buenos días y estamos aquí, ¿vale? Si no hay inconveniente, me gustaría recibir el libro Excel que has presentado. Me cuenta Tomás. No sé. Ah, el libro. Ah, no. Ah, el libro. Vale, vale, Tomás. Te refieres al del seguimiento de la estrategia y, bueno, te enviaré el seguimiento de la estrategia y te enviaré también el cuadro ese que he preparado. Simplemente para que rellenéis los datos y que cuando resolvamos aquí qué opción vamos a comprar, que lo vamos a hacer online. Y, bueno, pues sea más fácil de entender, ¿no? Yo entiendo que cuando, y yo tiendo a hablar mucho, ¿no? Hablo de opción si doy por conocidas cosas y una terminología y vocabulario que para mí resulta difícil. Para otros no. Para otros de los que me seguís, desde luego que lo sabéis muy bien, ¿no? Entonces no hay, no hay, os puede sonar, bueno, repetitivo, ¿no? ¿Vale? Tomás, cuenta con que te lo voy a enviar, ¿vale? Ah, que por qué, Luis, me pregunta que por qué elegí la Colm 1900. Por la misma razón que voy a elegir otra en el mes de mayo. Pero, Luis, te digo, está en el blog. Te lo voy a resumir la decisión. La decisión era que estábamos apalancados. En la cuenta demo son 50.000 euros. El subyacente estaba 3.800 cuando, el 18 de febrero, cuando compramos la, cuando compramos los dos futuros. Entonces la estrategia era comprar dos futuros y vender tres opciones Colm, ¿vale? Puedes leerlo, todo eso en el blog. Está perfectamente detallado y específico cómo funciona. Y os invito a hacerlo porque se va a aprender mucho de esto, ¿eh? El mercado fue en nuestra contra. A las dos semanas llegó el tema de la pandemia y lo que parecía que no era un mercado claramente alcista, neutral, que era como yo lo había valorado para aplicar la estrategia, se volvió loco y bajó verticalmente. La situación que se daba es que el mercado bajaba, me incrementaban las garantías por las posiciones que tenía de opciones vendidas más futuros comprados y tenía un riesgo, riesgo de quebrar la cuenta. Una de las frases que he leído es que la gestión de la liquidez es uno de los puntos claves, no solo para mí, para el sector bancario también, no hace falta que lo diga, ¿no? Con lo cual tenía que buscar una estrategia defensiva. Para buscar una estrategia defensiva podía haber comprado una opción put, pero comprar una opción put tiene un valor temporal en términos equivalentes mucho más caro que comprar la opción call. Eso lo explicaré en un momento determinado porque hay determinados detalles que son discutibles, ¿no? Pero yo voy a explicar por qué. Entonces busqué simular una opción que me pusiese un suelo en mi riesgo para que la quiebra no bajase 50.000 euros por garantías y por pérdidas y no tuviese posibilidad de ganar ni de recuperar, ¿no? Entonces calculé cuál era la máxima pérdida posible con la que yo podía soportar la cuenta y que yo me encontraba cómodo. Me busqué el strike bastante in the money. Piensa que pagué 700 puntos con el mercado a 2.600, ¿eh? Y busqué la call 1.900. Podía haber sido la 1.800, podía haber sido la 2.000. Ahí depende un poquito del apetito, pero yo busqué una que tuviese el menor valor temporal posible que me permitiese tener un saldo remanente para gestionar la liquidez y así poder seguir vendiendo opciones y terminar positivo en la cuenta. Que ya más o menos tengo una estimación, ¿no? De ese detalle, ¿no? Pero eso lo responderé otro día porque está escrito en el blog de esta semana, ¿vale? Vale, más preguntas. Esta pregunta me la hacen siempre. Jorge me pregunta, ¿por qué lo haces con call y no con put? Porque las opciones son una cosa... Es decir, yo sé que a todos o el 90% de las personas me dicen, no, si comprar un futuro y vender una opción call es una call cubierta, es una posición sintética de put que está en los libros, yo os digo una cosa, hay una serie de motivos, muchos de ellos matemáticos, por los que hago mucho más versátil mi estrategia. Vender una put está fenomenal, pero te voy a explicar para qué me sirve a mí la put. Para mí la put me sirve porque vendo put, compro activo y vendo opción call. Eso se llama el ciclo. Hace en road shows y en seminarios y en muchas escuelas de negocios les he contado esa terminología tan fácil. Bueno, pues, como lo que yo no voy a hacer es, primero, regla número uno, mi objetivo con esta cuenta demo no es ganar dinero, sino enseñar a ganar dinero y por qué se gana dinero. Porque es lo que hay que aprender, lo primero, para estar en el mercado. Segundo, si yo cuento la opción solamente la opción put, primero, se comporta peor que la opción larga contra delta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de versatilidad. Tercero, si hago dos futuros largos contra tres opciones call vendidas, ya no estoy sintetizando. Estoy haciendo una estrategia un poquito más compleja, como lo has podido ver, ¿vale? Y cuarto, me encanta hacer sintéticos. Básicamente eso, Jorge. Me pregunta Jorge también, el campo premium no aparece en la tabla. Entiendo que ya has explicado cómo se calcula, disculpa por, bueno, Jorge. Sí, bueno, la verdad es que suelo hacer vídeos súper largos porque de una cosa saco otra, saco otra, saco otra, ¿no? Es decir, el campo, el campo, ah, ya sé, te refieres al campo, el campo premium está en la tabla, ¿eh? Y si no, pues lo podéis, si hay algún campo que podéis poner, lo podéis adecuar a vuestro gusto, ¿no? La información que consideréis necesaria para realizarla. Entiendo que te refieres a la hoja donde vamos a optar para hacer la opción calling the money, ¿vale? Hablas de por qué rola la call 1900, pero no me queda claro cómo influye la teta en esta call. Luis, lo explicaremos, lo explicaremos en el momento, cómo influye la teta, la vega, la teta y la gamma. Todas, ¿eh? Con lo cual, eso irá en el webinar y en los próximos blogs, ¿no? Con lo cual, os aseguro que solamente de esta pequeña ejecución, de rolo de la call in the money, a 1900 vamos a aprender mucho de opciones. Más que si vendemos una put. En cuanto a la Excel, ¿no podrías hacer unos vídeos sencillos de funcionamiento en ella? El plan sencillo y otra idea que puedes, me pregunta Luis también. Sí, estoy en ello. Lo que pasa es que, aunque no lo creáis, bueno, esto es una cosa que hago yo. Es la web, la he hecho yo. No domino todas las materias. El tema del vídeo lo tengo pendiente y lo he empezado. Ya tengo el programa, ya he hecho algunas pruebas y demás. Y eso va a salir. Van a salir esos vídeos donde voy a explicar cada una de las pestañas, todas sus utilidades, ¿no? Estoy en ello, Luis. Lo haremos en paralelo con el resto de cosas y con ese club que espero que tenga éxito, ¿no? Ya os anunciaré los detalles. Ah, mira, fíjate, Luis me reconoce la buena idea del club. Gracias, Luis, ¿eh? Y me dice, ¿esa estrategia es adecuada para un mercado lateral? Me pregunta Javier. Javier, si miras, oye, perdonad que insista en los blogs porque no puedo, en un webinar no puedo contar todo lo que cuento en todos, pero en todos se ha escrito. Esta estrategia está elegida ad hoc por un motivo. El motivo tiene que ver con que yo he comparado índices del SP. Bueno, primero porque lo conozco bien, porque esta estrategia que yo os estoy contando, es decir, la estoy haciendo ahora en demo, pero os aseguro que ha formado parte de mi carrera con cosas más complejas, ¿no? Pero esta es, vamos, básica, ¿no? ¿Por qué es buena? Porque de todas las estrategias posibles de call cubierta con diferentes niveles de strike es la más óptima. Porque te permite gestionar el riesgo y porque, además, si tú comparas y hay una referencia de un índice que se llama el BMXD, que es muy parecido a este tipo de estrategia, que es el mejor de todos los índices, que está publicado en el CBOE. Si alguno tiene alguna pregunta concreta también de esas, me la puede hacer y yo le diré cómo llegar, aunque está también en los webinars. Y el próximo día, en el próximo blog, me voy a tomar nota, voy a mencionar esos índices para que podáis seguir ahí directamente, sabes el por qué y cómo funciona esa estrategia y cuáles son sus resultados, ¿vale? ¿Dónde se puede pedir lo del libro? No sé, Marceliano me pregunta por el libro. No sé qué libro te refieres. Lo que yo publico en mi web todavía tendré que hacer un libro, pero por ahora lo estoy publicando ahí, ¿no? Alguien me pregunta, ¿pero una compra de call, si sigue bajando y el mercado baja de precio y una put comprada se revaloriza? Luis, matemáticamente todo eso se puede gestionar. Yo no pienso en el mercado direccional ni en eso, es decir, yo estoy pensando en lo que me aporta cada una de las estrategias, ¿no? Siempre cada inversor, cada institución, cada gestor de un fondo tiene su propio estilo, ¿no? Es como, yo tengo el mío. El tema es que seamos capaces de explicar por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? La verdad es que todas esas respuestas están y yo trato de darlas y justificarlas. De hecho, es raro que yo explique algo si no tiene la valoración matemática por la que yo tomo esa decisión, ¿vale? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado es porque ya entraremos en el concepto de put. Por ahora estamos sintetizando la put, ¿vale? Con lo que estamos aprendiendo de la call, la put es más difícil. Es más difícil porque son opciones de venta. Y a la gente en general, al neófito o al que llega, es decir, luego tarda un tiempo en entenderse, ¿no? No digo que no se pueda empezar por la put, pero no puedes entender la put sin la call y tampoco puedes entender la call ni la put. Entonces, me parece más fácil entrar en la opción call y luego entraremos en la put porque hay muchas cosas que vamos a hacer. Esto no se acaba en esta estrategia. O sea, mi objetivo no es ganar con esta call. Quiero enseñar a operar en el mercado, ¿vale? Vuelvo a ganar, va a depender del apetito. Podemos hacer delta 0.30 o delta the money o vender calles sin the money, ¿vale? Ante una situación brutal de caída del mercado, ¿vale? Pero esos detalles, esa versatilidad del mercado la iremos aprendiendo, Luis. O yo la iré contando. Vosotros quizás me adelantéis y en algún momento estéis por delante, ¿no? Cuando hablamos de las puts vendidas, el equivalente de venta de call más subyacente, ¿cuál sería el strike de la put equivalente normal a la call y el subyacente no son el mismo strike? Ah, me pregunta Esperanza. Vamos a ver, déjame que vuelva a leer esta pregunta. Esperanza, tú es que, Esperanza, me haces preguntas siempre. Bueno, tú eres un máster, ¿eh? Vale. Cuando hablamos que la put vendida es equivalente, sí. O sea, la put vendida, tú eliges el strike, coges el precio del futuro y existe una equivalencia total a lo largo del strike. Normalmente yo pongo el ejemplo a The Money porque es el que es más fácil de entender. Pero piensa un poco, además tú, que tienes una visión Esperanza espacial y de las figuras, cuando tú pones una línea como oblicua al eje de las X con un ángulo de 45 grados, que es la posición del futuro, ¿vale? En cuanto tú le metes una opción put comprada, por ejemplo, contra el futuro largo, automáticamente toda la pérdida de la pendiente negativa que vas a tener en la zona del futuro comprado se va a compensar con la parte positiva de la put comprada, con lo cual vas a hacer plano ese riesgo, ¿no? Yo sé que es difícil, bueno, voy a poner aquí un poco el ejemplo. Vamos a aprovechar. Me voy a ir aquí a esta misma. Vale, voy a poner aquí cero contratos. Aquí cero contratos, ¿vale? Ponemos el ejemplo. Tenemos este dibujo, ¿no? Entonces, entiendo, Esperanza, que me preguntas esto. Si yo compro un futuro, ¿vale? Y yo quiero sintetizar una determinada opción, voy a poner, bueno, el futuro lo tengo que poner, el mercado está a 2.800, ¿vale? Voy a poner el futuro comprado a 2.800. Tenemos esta, es la posición de futuro. Lo que digo, ángulo de 45 grados, línea oblicua, por aquí el mercado si sube ganas y por aquí si el mercado baja pierdes. Para sintetizar esta posición, imagínate que yo cojo y voy a comprar una opción put, ¿vale? Esta opción put, una, y la voy a comprar de un strike. Como el mercado está a 2.800, le vamos a comprar un 2.500. Más que nada para que salga fácil en el dibujo, ¿vale? ¿Ves que la sintetización está en el strike 2.500? Hemos sintetizado la compra de una opción call. Entiendo que esa era la pregunta que me querías hacer, Esperanza. Pero tú esto te lo sabes, ¿eh? Tú esto te lo sabes. A mí me parece... Ah, genial. Esperanza, contaba contigo. Bueno, contigo y con Paco, ¿eh? Marceliano, me pregunta, lo que antes le has dicho al compañero anterior, que le ibas a enviar el Excel... Vale, vale. Oye, os pido un favor, a los dos, ¿no? Lo digo, es decir, por favor, enviadme los dos un email a mi correo. Enviarme el correo está en la página web, ¿vale? Todo el que quiera algo, que me envíe el correo de la página web. Para que así a mí me resulte mucho más fácil, ¿no? Aquí al final, bueno, primero, aquí aparece el contacto, ¿eh? Con lo cual me podéis ahí enviar y luego al final aparece la dirección de correo electrónico. Aquí, cientounfeatures.info arroba gmail.com, ¿vale? Y yo voy a enviar, os digo lo que voy a enviar, ¿vale? Bueno, os voy a contar una cosa final que, joder, se me ha pasado, ¿vale? Sobre todo porque es muy interesante. Me voy otra vez a la WebD Broker. Desde la WebD Broker, desde cualquier lado, podéis hacer una cosa. Por ejemplo, ¿vale? Le dais a cualquier opción, ¿no? A esta, ¿no? Entonces, con el botón de la derecha del ratón, marcas botón de la derecha del ratón, ¿vale? Una cosa que se llama Take a Screenshot. Yo lo tengo en inglés. Si lo tengáis en español, aparece, dirá, haz una fotografía de la pantalla, ¿no? Aparece una, le das a Take a Screenshot y entonces te marca. Entonces, tú puedes marcar aquí un espacio, ¿vale? Le das a copiar, te saldrá a copiar, le das a copiar y te vas al Excel. Yo lo hago así porque para no andar tomándome nota. Y aquí si le das a pegar, ¿veis? Tengo el Excel, ¿no? Con lo cual puedo tomar nota directamente de las cosas. Bueno, este es un pequeño truco que yo os cuento para que le deis un poquito, bueno, cuando queréis. Bueno, sirve para este Excel y para cualquier otro, ¿no? Lo mismo pasa cuando estáis aquí en la web, en la operativa manual, ¿no? Yo también lo hago para tomarme nota. Botón de la derecha, Take a Screenshot. Normalmente toma una fotografía, te la marca, la puedes hacer más pequeña, más grande, ¿no? Le das a copiar y te la pega donde tú quieras, ¿no? Y como una fotografía, obviamente, ¿no? Bueno, eso es una utilidad que os va a servir bien. Bueno, os digo, al que me lo escriba le voy a enviar este Excel. Bueno, hay algunas notaciones mías que tengo por aquí con fechas y demás, pero porque yo cuando tengo que usar un Excel, pues uso el primero casi que tengo a mano, ¿no? Pero, bueno, os lo limpiaré para eso. Y os voy a enviar esto y os voy a enviar este otro Excel, este donde, para tomar nota de los cálculos, ¿eh? Para todos los que queráis participar en el concurso, ¿eh? Acordaos que en este concurso hay un premio, que es el premio de la taza. Este premio tiene un sentido, ¿eh? Os tenéis que acordar de mí cada vez que toméis café, ¿eh? Tenía que elegir una mascota y he elegido a esta mascota, ¿vale? Entonces, bueno, el ganador del concurso me encargaré personalmente de hacerle llegar su premio, ¿vale? Y, bueno, alguna pregunta más. Es que aparecen, ¿tienes las Excels en castellano? Me pregunta Javier. Bueno, yo es que mi navegador, yo lo tengo todo en inglés, ¿no? El Excel lo hago yo, con lo cual yo lo escribo en castellano. O sea, cuando los Excel que yo tengo, cuando tú los recibas, tú los vas a ver en español, ¿eh? No en inglés, ¿eh? Es que yo los tengo en inglés, pero tú los vas a ver en español. Con lo cual no hay problema. Incluso las fórmulas, fórmulas están totalmente, totalmente, totalmente traducidas, ¿vale? Y Francisco, bueno, me da las gracias, muchas gracias, Francisco. Bueno, de verdad, espero que os haya gustado la sesión de hoy. Espero que lo hayáis pasado bien, que nos hayamos divertido. Yo me divierto muchísimo hablando sobre opciones y os aseguro que no es fácil estar detrás de un ordenador hablando a una pantalla con una especie de diapasón de micrófono que se va moviendo según voy hablando, ¿no? Muchas gracias. En cuanto traduzca esta sesión de vídeo, la subiré a YouTube y os invito a todos a que me sigáis. Si alguno tiene alguna duda o alguna cuestión sobre la calculadora, puede también escribirme. Es cierto que la calculadora la vendo porque forma parte del trabajo y es una manera de, hay un montón de trabajo, os aseguro, detrás de la web y detrás de todo esto. Y es una especie de pequeño premio que yo me doy. La calculadora, creedme, es muy barata y tiene un precio realmente bueno para lo que da. Cualquier calculadora, aparte que no encontraréis ninguna tan completa en el mercado y tan versátil, permite hacer cosas en cualquier mercado, en cualquier subyacente, en cualquier condición. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, al final es que os va a ayudar a entender las opciones y en consecuencia a, bueno, aprender y a ganar, a ganar en el mercado, a competir en el mercado. Y acordaos de esa frase inicial, no tratéis de ver el mercado desde una perspectiva del marcador. No importa lo que hoy suba o baje la bolsa, o el mercado o un subyacente determinado. Lo que importa es que tengáis una visión y sepáis qué hacer en cada escenario, ¿no? Y eso es lo que yo pretendo enseñaros, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer compartir estos minutos con vosotros. Y, por favor, seguidme, leerles el blog. Hay un montón de cosas interesantes. A veces hay cosas que son aburridas o yo no las cuento muy bien, pero hay cosas que hay que saber. Y cuando las sepáis, vais a ver que es absolutamente fácil. Esto no es tan complicado, creedme. Muchas gracias y hasta el próximo webinar. Gracias. 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 Gracias.